Es que no colapsa No tira, no tira, no tira No, no, chill, chill Tú dale, tú dale No tira, que se... Está yendo para atrás Dale para atrás y para adelante Pero... Me cago en mi puta libertad Oh no Ha explotado el coche Si la piscina La piscina perfecta Hago un clip, hago un clip Que es el bajado